Bienvenidos a Cápsulas de Cadef. El día de hoy estamos con nuestro invitado especial Irvin Cordero. Él es nicaragüense, tiene un máster en Derecho Empresarial, es poeta, ensayista, articulista, prosista y catedrático universitario. Así que bienvenido Irvin, ¿cómo está? Muy bien, gracias Melanie por brindarnos una vez un espacio acá en el Cadef para promover las ideas de libertad que son tan necesarias actualmente por lo que estamos viviendo en Nicaragua. Claro, gracias Irvin. Mi primera pregunta es, ¿cómo logra reelegirse Ortega? ¿Es a través de algún apoyo popular o es a través de un intervencionismo constitucional? Es a través de la manera más perversa, es a través de la violación de la ley. Es decir, Ortega tenía una constitución de naturaleza democrática que había sido consensuada en los años 90, sin embargo a través del abuso del poder y a través de desmontar toda la institucionalidad nicaragüense y aprovechándose de que tiene los poderes, los tres poderes del Estado supeditados al poder ejecutivo que él administra, pues logra darle un golpe contundente a la constitución política y declara inconstitucional la constitución porque dice que le violenta los derechos humanos para que él se pueda reelegir. Por lo tanto, hace una nueva constitución política, ilegal, ilegítima, inmoral, a la medida, a gusto y antojo de él. Es decir, donde prácticamente no solamente le permite la reelección indefinida, sino que también dentro de la constitución política introduce algunos lemas o algunos conceptos y contenidos de origen y naturaleza política relacionada al Frente Sandinista, que es su partido. Claro. Y nosotros que estamos interesados en la política sabemos la importancia que tienen las instituciones y tener instituciones fuertes. Sin embargo, hemos visto que Nicaragua ha tenido un debilitamiento institucional, pero ¿cómo es que ha logrado Ortega poner las instituciones a su favor? Bueno, nosotros venimos de un periodo donde él dejó destruida Nicaragua, lo dejó con altas deudas, dejó desmantelada a todas las instituciones, que fueron los años 80, que fue el primer gobierno de los sandinistas, bajo su dirección. Fue una dictadura terrible, fatal, pero en el año 1990, debido a un conflicto civil desafortunado que tuvimos, se le lleva a él y se le sienta para que llegue a una especie de acuerdo y de consenso para que se desmovilice en este momento un grupo armado. Y entonces se logra, en 1990, retomar a través de partidos democráticos una especie de democracia muy frágil, pero al fin y al cabo era una transición y se veía ya algún fortalecimiento de instituciones que iban creciendo. Sin embargo, cuando Ortega llega al poder a través de actos todavía no muy claros, parece que, y el Consejo Supremo Electoral había algún grado de corrupción, ya lo había permeado, ya lo había filtrado, filtrado. Entonces él llega a lo que hace es erosionar a absolutamente todas las instituciones. Pero esto lo había hecho también ya antes de que él llegara al poder a través de un pacto perverso que se llamó el Pacto Alemán-Ortega. Alemán es un señor de etiqueta liberal, pero realmente un caudillo corrupto, que de liberal solamente tenía el nombre, pero a través de esos dos caudillos lo que hacen es repartirse todos los poderes del Estado. Pero Ortega, con su naturaleza dictatorial, astuta y delincuencial que tiene, termina traicionando a su propio socio de crimen, de delito, que es alemán, y termina quedándose absolutamente con toda, una vez que logra llegar al poder, al 2007, y termina él quedándose absolutamente con todas las instituciones. Y esa cuota que había, entre ellos dos, terminan aliándose o alineándose más bien a Ortega. Y hablando de este sistema, Irving, muchos países nos hemos dado cuenta que Nicaragua ha tenido un cierto crecimiento económico y de alguna manera podemos entender que no es un sistema socialista porque no se atenta contra la propiedad privada. Sin embargo, ¿qué es este sistema? ¿Es un mercantilismo? ¿Qué es lo que usted ve? Sí. Bueno, desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI, sí, es una suerte de retórica. Claro. Chavista, bastante política, antiimperialista, nacionalista, pero de una manera manipuladora. Claro. Con el elemento político, el contenido político sí es retórico y demagógico. Pero desde el punto de vista económico, lo que hizo fue lo siguiente, lo que creó fue dos especies de agenda. Una agenda política donde él dijo, aquí voy a ser yo el que ponga mis puntos y después tomó a unos personeros y les dijo a los empresarios, y digo a los empresarios al COSEP, que es el Consejo Superior de la Empresa Privada, porque aquí estamos hablando que este COSEP solamente representa una mínima parte de los empresarios. Claro. Entonces, se arregló con ellos. Imagínese usted qué contradicción, viniendo del socialismo del siglo XXI y se arregló de la manera más mercantilista, ese capitalismo de amigo y se logró sentando con estos señores para lograr tener, hacer una suerte de pactos y negocios familiares. Y es importante destacar que lo riesgoso de todo esto y lo peligroso de todo esto es de que Ortega no solamente se quiere perpetuar en el poder él, sino que quiere perpetuar a toda su familia. Entonces logró una suerte de dinastía familiar donde su mujer fue nombrada también de manera ilegal vicepresidenta, pero sus hijos fueron puestos bastante sensibles y bastante estratégicos. Por ejemplo, los medios de comunicación, que ellos controlan la mayoría de medios de comunicación, instituciones, pero sobre todo, a propósito de lo que estamos planteando y me está preguntando, nombró a su hijo, a uno de sus hijos, en una institución llamada ProNicaragua que promueve inversiones. Pero que realmente esa promoción de inversiones no es más que para hacer negocio. Ahí en Nicaragua tienes que dar una cuota o nombrar socio a la familia de Ortega para tener un crecimiento económico al mejor estilo mercantilista. Es decir, recibiendo cuotas, traficando influencia y no pagando impuestos. Recayendo toda la carga tributaria en las pequeñas y medianas empresas que son las verdaderas que generan empleo o las que más generan empleos. Entonces dejándolas, divorciándose totalmente de la realidad económica de esta empresa y también sobre los servicios profesionales, afectando totalmente a ingresos sociales medios, afectándolo. Y al momento que se queda él sin los aportes que le da a Venezuela para subvencionar un clientelismo político, pues entonces dice, voy a sacar del bolsillo de las pequeñas y medianas empresas y de las poblaciones de ingresos medios para mantener ese clientelismo político. Entonces es un sistema mercantilista, depravado, perverso y uno de los grandes responsables de lo que está viviendo hoy Nicaragua es el COSEP, porque el COSEP fue cómplice de que llegáramos a este sistema que si bien es cierto, se mantuvo una macroeconomía sostenible, hasta hay un crecimiento de mayor del 5% en proyecciones, pero sin embargo nada sostenible a como lo vemos hoy por hoy que estamos en una economía estancada, va a haber una recesión económica y viviendo una suerte de inestabilidad muy trágica en Nicaragua. Claro, y entonces vemos cómo este capitalismo de amigos viene a traer abajo toda la economía, como usted bien lo decía. Realmente tiene todos esos problemas que trae consigo, pero este sistema económico a largo plazo puede llegar a afectar mucho a Nicaragua, a este capitalismo de amigos. Sí, bueno, ya está afectando a Nicaragua. El capitalismo de amigos no es sostenible porque no hay libre mercado, no hay libre competencia, no hay libre comercio, lo que quieren es traficar influencia, saltarse las trabas, ganar las licitaciones a través de la corrupción pública. Entonces no es sostenible desde ningún ámbito y afectando a terceros, a pequeños y medianos empresarios no se puede llegar a ninguna parte. Es decir, entonces en definitiva no es sostenible y demostró que no es sostenible actualmente, que Nicaragua está padeciendo una de las mayores crisis que no se había visto en los últimos años de la historia nicaragüense. Entonces ahorita, hasta ahora los empresarios se dan cuenta de que este capitalismo de amigos no terminó siendo funcional. ¿Por qué? Porque al igual como él pactó con Alemán y lo traicionó, que explicaba cómo destruyó las instituciones, pues igual pactó con los empresarios para que lo oxigenaran y mantuvieran esa estabilidad macroeconómica. Sin embargo, como todo individuo inmoral, que no conoce, no tiene valores, lo que busque el poder por el poder, pues lo que hizo fue, igual que Alemán, traicionar a sus cómplices, a sus socios, que eran estos señores de la empresa privada, con lo cual se repartían las licitaciones, pero también además de eso se repartían concesiones para no pagar impuestos. Entonces, al final, ellos terminaron siendo parte de ese gran problema. Y hasta ahora la empresa privada reacciona y se da golpe en el pecho diciendo, sí, en realidad, dice, sí fallamos por haber hecho esto. ¿Por qué? Porque le dieron el beneficio a la duda a Ortega. Y a Ortega no hay que darle el beneficio a la duda. Ortega es el problema, no la solución. Claro. Nos gustaría igual hablar en la próxima cápsula de esta crisis que estabas mencionando, así que seguiremos hablando de Nicaragua y el sistema económico en el que está viviendo. Y muchas gracias, Irvin, por tu tiempo y seguiremos con Cápsulas de Cadet.